¿Qué es la cofinanciación de la cofinanciación de la cofinanciación? El Ministerio establece que los hospitales y proyectos que no vayan con una cofinanciación mínima del 30% no tienen posibilidad de acceder a recursos. Por esta razón gestionamos la colaboración por parte del Departamento de Boyacá y al municipio solicitando esta cofinanciación porque el hospital no tenía los recursos necesarios. Los 431 millones de pesos que aparecen acá y que están financiando el hospital están constituidos en un título de valor. En el 2012, digamos que el tema de infraestructura, esa es la actualidad del hospital, esa ha sido la evolución de la obra, ha sido la evolución de los diferentes proyectos y esperamos, si Dios nos lo permite, poder contar con esa asignación de los recursos del nivel nacional. En el año 2012, mediante la resolución 4488 del 2012 de diciembre, fueron asignados 600 millones de pesos por parte del Ministerio de Salud destinados para la dotación de áreas administrativas y asistenciales. En el 2014, mediante la resolución 887 del mismo año, fueron asignados 400 millones más, si bien, por favor, para el mismo, con el mismo fin. La dotación tecnológica biomédica adquirida durante las vigencias 2013 y 2014 se presenta acá. Esta es una de las camillas con las que contaba anteriormente el hospital, es el mobiliario de los seres y subvigencias y demás, ¿sabes? Esta es nuestra nueva dotación, se adquirieron camillas de este tipo para todas las áreas que lo requieren. Este es el mobiliario de adquirir, siguiente, por favor. Esta es la dotación del área de reanimación vital anterior, esta es nuestra nueva sala de reanimación. Se adquirió una camilla que garantiza la seguridad del paciente y disminuye la incidencia de eventos adversos. Siguiente, este era el equipo para soporte vital con el que contaba la entidad. Este era nuestro actual carro de paro, nuevo, con equipo para soporte vital. Nuestro anterior, siguiente, por favor. Nuestros anteriores equipos, actual equipo. Se adquirieron equipos para todas las áreas, no solamente para el servicio de urnesias, también para el servicio de traslado asistencial básico. Monitor de signos vitales. Equipo para toma de electro... este era nuestro anterior electrocardiógrafo. Se adquirieron dos electrocardiógrafos. Desfibrilador, se adquirieron desfibriladores para el consultorio de triage, para cada una de las ambulancias y para la área de reanimación. Servicio de urgencias, monitor fetal. Este es nuestro monitor fetal anterior, este es nuestro actual monitor fetal. Servicio de urgencias, contaba con equipos de diagnóstico, algo no obsoleto, pues estaban en funcionamiento, pero sí que tenían de 10 a 15 años de uso. Esta es la nueva dotación. De diagnóstico de pacientes, monitor de signos vitales. El antiguo mobiliario para el área de hospitalización y observación. Nuestras actuales camas. Inmobiliario. Carro para dispensación de medicamentos, el hospital no contaba con esta dotación. Mobiliario para la atención preparto y recién nacido. Mobiliario para el cuidado de la madre de parques recién nacido. Se adquirieron este tipo de mobiliario, se adquirió para todos los servicios. Mobiliario para el cuidado de menores. Actual mobiliario. Actuales áreas de hospitalización. Se adquirió también, se hizo una inversión importante. Para ropa hospitalaria. Anterior sala de partos. Actual sala de partos. Se adquirió camilla para la atención de partos. Actual sala de partos. Básculas pesa bebés, con las que contábamos anteriormente. Actuas básculas. Lámpara de calor radiante. Succionador. Monitor. Servicio de esterilización. La adaptación del servicio de esterilización es en su totalidad nueva. Vamos a ver más adelante cuál ha sido la evolución. Se instaló este mobiliario. Se compraron las mesas para preparación de material. El autoclave. Siguiente, por favor. Siguiente. El servicio de laboratorio antiguo antes de la demolición que se realizó en el 2009. Actual área de laboratorio clínico. Mobiliario de laboratorio clínico para entrega y recepción de muestras y resultados. Laboratorio clínico. Laboratorio clínico. Área de laboratorio clínico. Son tres áreas diferentes. Área administrativa del mismo servicio. Se adquirieron equipos para apoyo de diagnóstico de laboratorio. Se adquirió un microscopio encontrador de células, agitador de mancini, centrífuga. Con la adquisición de los nuevos equipos, nos ha permitido, en el corregimiento de Palermo, hacer la apertura y toma de muestras de laboratorio clínico. Baño serológico, horno de cultivo. Equipos de diagnóstico especializado. Equipos de hematología. Servicio de odontología. Se prestó del 2009 al 2013 en estas áreas. En este año. Actualmente. Están los servicios acá. Siguiente. Odontología. Odontología. Odontología se hicieron inversiones importantes. Se adquirieron unidades odontológicas. Se le realizó mantenimiento a las unidades odontológicas existentes. Se adquirió el equipo de rayos X odontológico, radiovisiógrafo, localizadora pical, instrumental y demás equipos y dotación necesaria para una adecuada prestación de servicio. Terapia física. Podemos evidenciar las instalaciones con las que contaba el hospital antes de la demolición. 2009 hacia atrás. Esto ya es 2009-2012. Siguiente, por favor. El hospital tuvo que realizar unas adecuaciones por la demolición. En estas áreas se prestaba el servicio. Actualmente tenemos estas instalaciones. Tenemos el servicio de terapia pasiva, mecanoterapia. Se adquirió un equipo de simulación, ultrasonido, equipos de mecanoterapia, caminadora, barras, elíptica, bicicleta. Siguiente, por favor. Rampa. Barras laterales. Siguiente, por favor. Nuestro parque automotor. Esta es la ambulancia que normalmente está en funcionamiento en el corregamento de Palermo. Se realizó mantenimiento a los vehículos existentes. Siguiente, por favor. Ambulancia con la que contaba el hospital. La ambulancia anterior es esta. Se le hizo mantenimiento de igual manera a la ambulancia de Palermo, la cual tuvimos la satisfacción de enviar hace 15 días al corregimiento nuevamente, porque ya pusimos en funcionamiento nuestro vehículo, entregado por la gobernación de Palermo. Áreas administrativas antes de hacer la demolición del hospital. Áreas administrativas en la conocida casa administrativa, en la que operamos como hospital desde el 2009 hasta el 2013. Secretaría de Gerencia, para esta vigencia. Actuales áreas administrativas. Se adquirió la dotación total para las áreas administrativas, incumplimiento de las resoluciones y recursos asignados a la entidad por el Ministerio, sala de juntas. Movilidad adquirida para garantizar la salud ocupacional de nuestros colaboradores. Secretaría de Gerencia. Gerencia hace 12 años, hace 8, hace 4, hace 1 año, hoy. Siguiente, por favor. Sugerencia en casa administrativa. Actual espacio designado para sugerencia. Este mobiliario esperamos tener la posibilidad de trasladarlo a las áreas administrativas definitivas. Por ahora, estamos temporalmente en este espacio. El archivo central. Actual archivo. El cual nos permite dar cumplimiento a la ley de archivo, garantizar una mejor atención y prestación. Además, articular las diferentes áreas, garantizando el almacenamiento adecuado y cumplimiento de esta ley. Esterilización para el año 2012. Siguiente, por favor. Mesas en las que se preparaba material. Autoclaves. Actual área de esterilización. Áreas de calidad de auditoría. Actuales espacios dotados. Centro de información. Facturación. Actuales áreas de call center y facturación. Siguiente, por favor. Call center. Siau. Actual área asignada. Almacén. Nuestro nuevo almacén, el cual garantiza tener un stock en bodega necesario para poder garantizar la continuidad de la prestación de servicios. Sistemas. Sistemas. Actual área y dotación. Red de datos. Esta era nuestra antigua red de datos. Nuestra actual red de datos. Se adquirió un servidor cuyas características, perdón, este es el anterior servidor. Cuyas características nos permiten garantizar una mejor prestación. El hospital vivía en contingencia permanente porque los equipos con los que contábamos no garantizaban la agilidad para los procesos administrativos y asistenciales. Con la adquisición de este equipo, adquirido con los recursos del ministerio, hemos mejorado en un 100% la agilidad y servicios. Adicionalmente, estas deficiencias que teníamos en nuestra red de datos, permitían y se estaban trasladando a nuestros usuarios en demoras en algunas ocasiones presentadas por esto. Se adquirieron y se instalaron 41 puntos de red de datos, 17 equipos de escritorio monomarca con licencia, 9 equipos portátiles con licencia, 9 impresoras y 5 escáneres de alta velocidad. Esta era nuestra sala de espera de consulta externa en las instalaciones antiguas. Nuestros anteriores consultorios médicos, actual consultorio de PIP, consultorio de toma de citologías. Actualmente tenemos un área adecuada que cuenta con baño y lavamanos, como lo exige la norma, consultorio de la norma, consultorio de PIP, farmacia para el 2012, farmacia, área de farmacia, farmacia. Actualmente contamos con estas columnas, se adquirió una línea para las áreas que lo requerían, se dotaron en su totalidad. Siguiente. Odontología nuevamente. Podemos hacer el comparativo. Vacunación. Vacunación. Se realizó, se contrató la dotación de este mobiliario también por parte del hospital. Se compró una nevedad nueva para el área y el servicio. Se garantiza la asepsia requerida, la cual no nos permitía la instalación activa o el espacio donde estaba ubicado anteriormente el servicio. Laboratorio clínico antes de demoler el hospital. Antes de demolerlo. En el instrumento de transición. Acá prestamos servicios durante tres años. Toma de muestras del laboratorio clínico. Actual laboratorio clínico. Actual área de toma de muestras del mismo. Recepción de muestras y entrega de resultados. Sala de espera para toma de muestras del laboratorio clínico. Área de salas de espera de consulta externa. Teníamos y señalizamos y prestamos especial atención a esto. Acá está ubicada la sala de partes. Actualmente sigue acá. Contamos con otra área para poder prestar el servicio. El servicio se encuentra habilitado. Pero no teníamos un área restringida. Esto era un área de permanente circulación. Lo cual no garantizaba una atención bajo criterios y estadios de cambio. Siguiente. Sala de partos. Anterior sala de partos. Sala de preparto. Actual sala de partos. Sala de partos. Nuestros consultorios anteriores. Los equipos con los que se contaban. Siguiente, por favor. Nuestra movilidad de urgencias. Nuestra actual camina para reanudación. Anterior. Central de urgencias. De primer edad de urgencias. Siguiente, por favor. Carlos Padre, que ya lo vimos. Siguiente. Ahora. Consultorios de servicio de urgencias. Se ha hecho una inversión importante en recurso humano. Tratando de garantizar. Y atendiendo a las solicitudes permanentes de la comunidad. A través. Siguiente. Centro de salud de Palermo. Para el 2012. Compramos áreas, infraestructura en unas condiciones inadecuadas. Concedencia. Se hizo un mantenimiento. Con contribución de los diferentes sectores. Este es nuestro actual centro de salud de Palermo. Actividades realizadas con las prestantes. Nuestro tipo de colaboradores de servicios generales. Nuestro tipo de colaboradores. Conductores de servicios generales. Siguiente, por favor. Avances del sistema obligatorio de garantía de la calidad de salud. En el año 2014 tuvimos la posibilidad de hacer referenciación en el Instituto de Ortopedia Infantil Russo. ¿Con qué fin? Con el objetivo de implementar en la institución estrategias de experiencias exitosas para fortalecer los procesos de atención al usuario. Conocer las diferentes estrategias empleadas por esta entidad, que es una institución acreditada. En Colombia solamente hay 32 instituciones acreditadas. Por tal razón, realizamos la referenciación y que hemos implementado. Ajustes a la declaración de derechos y deberes en comité de ética. Educación a los líderes de la alianza de usuarios. Fortalecimiento en la educación de derechos y deberes. Identificación de la satisfacción del usuario. Realización de encuestas permanente por parte de CIAM. Estos son los resultados de satisfacción global de enero a diciembre de 2014. Estos son los resultados de satisfacción global de enero a diciembre de 2014. Gracias.